Música, poesía y décima improvisada. La parranda campesina más antigua de Cuba volvió al Parque Villuendas de la ciudad de Cienfuegos. Después de un largo impas de 52 domingos de ausencia, recomienza en este domingo la fiesta Guajira del Parque Villuendas de la Peña Campesina, que es de referencia no solo de nuestra provincia, sino nacional e internacionalmente, porque también vienen muchos extranjeros. Con el acompañamiento del conjunto campesino de Cienfuegos, el más longevo del país, la ronda poética deleitó a un público asiduo con versos dedicados a Luis Gómez ante la cercanía del aniversario 104 del natalicio del último poeta. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede rendir a Luis Gómez es defender la música por la que él tanto vivió, al que le dedicó su vida desde que era un niño. Como le decían en Cumanayagua, pichón. Desde que era un pichón, Luis Gómez se convirtió en una de las figuras más icónicas de la música campesina en Cuba. Músicos y cultivadores del género han defendido desde este espacio un arte de profundo arraigo en la cultura y la identidad nacional. Durante los últimos 100 años, décima y poesía campesina se convirtieron en modo de expresión popular que llegó hasta nuestros días. Dijo en una oportunidad Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, en uno de sus trabajos en décimo y folclore, en su libro de décimo y folclore, que si se perdieran todos los libros de historia de Cuba y quedaran solo las décimas que han cantado y han hecho emanadas del pueblo, en los cantores del pueblo, pues se podría nuevamente conformar con esas décimas toda la historia de nuestro país. En su primera edición de La Nueva Normalidad, la peña cantó a Luis Gómez y en la próxima dedicará a José Martí, en el aniversario 169 de su natalicio, la más auténtica tradición musical de los campos cubanos, que viene a inundar también esta urbe campesina y marinera. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.